Aplausos 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 Bail Sonер Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravos, Pepi! ¡Bravos, Pepi! ¡Bravos, Pepi! ¡Bravos, Pepi! ¡Bravos, Pepi! ah 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 dameyano dameyano vici bravo 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 vratara ajde pas bravo 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 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 ¿qué es lo que te espera? ¡Vadia! ¡Bravo! ¡Eh, eh! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jonyo! ¡Todo bien! ¡Ajde! ¡Morice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Liavo, ¡Liavo! ¡Tочно такa! ¡Hai de! ¡Hai de! ¡Prega! ¡Hai de! ¡Meshe mozco! ¡Prener, duco, 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 duco! ¡Lasavo! ¡Prega! ¡Lasavo! ¡Lasavo! ¡Lasavo, ¡Lasavo! ¡Vaddie! ¡Hai de! ¡Lasavo! ¡Lasavo! ¿No se puede ayudar en el parque? ¡Todo el parque! ¡Todo el parque! ¡Otros el parque! ¡Todo el parque! ¡No! ¡No os pongamos! ¡Vamos a abrirlo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡1,2,3,3! Justo en la sección 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 ¡Jana! ¡Jana! ¡Jane! ¡Jane! ¡Centr! 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 ¡Centralen! Ej mi eso, pero durante un año más, que me conozco, ¿por qué? ¡Bravo, Everthard! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! 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 ¡Bravo, Teniere! ¡Iguirei! ¡Víctor! 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 Aimes Jefaja Aimes 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 Vuelvan Vuelvan Jonsi 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 ¡Lori! 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 ¡Ama no biegues de la caja! ¡Vuelve! ¡Ruque! 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 Gracias.